Hoy desperté pensándote y en mi mente imaginándote Y tus ojitos deleitándome y tu sonrisa barropándome Yo solo quiero estar contigo, ser tu horizonte y ser tu amigo Y todo el día nos tomemos de la mano y siempre estar tú y yo juntitos Tú eres mi destino, ay amor mío Y yo te digo que si te doy lo que quieras, te compro un anillo Te vago mi reina, te doy mi vida y todos sus amanecen Y yo te digo que si te doy lo que quieras, te compro un anillo Te vago mi reina, te doy mi vida y todos sus amanecen Dame un poquito de tu querer Y de esos que me hacen renacer Dame un poquito toda la mañana y eres la luz que me acompaña Yo solo quiero estar contigo, ser tu horizonte y ser tu amigo Y todo el día nos tomemos de la mano y siempre estar tú y yo juntitos Tú eres mi destino, ay amor mío Y yo te digo que si te doy lo que quieras, te compro un anillo Te vago mi reina, te vago mi reina, te doy mi vida y todos sus amanecen Y yo te digo que si te doy lo que quieras, te compro un anillo Te vago mi reina, te doy mi vida y todos sus amanecen Y yo te digo que si te doy lo que quieras, te vago mi reina, te doy mi vida y todos sus amanecen Y yo te digo que si te doy lo que quieras, te compro un anillo, te vago mi reina, te doy mi vida y todos sus amanecen Y yo te doy lo que quieras, 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 te doy